Y seguimos acá por la M1230 en el programa El Crucero de la Fama Sí, recordá que vos también podés participar Mandando un mensaje Nos podés enviar mensajes al 1-554-700-513 Directamente, si no, mandate a través de la página Facebook La Comarca El Crucero de la Fama Y si no, bueno, nada, a través de mi Facebook Alejandro Macías, Conductor, Productor Recibimos ahora con un fuerte aplauso a la señora Melody Cicere Gracias, gracias, gracias a todos Gracias Alejandro por invitar, por estar acá en tu radio La verdad que con mucho gusto de estar acá contigo De partiendo tu mesa con los chicos Gracias a ustedes chicos Bueno, por favor, gracias a vos Le comentamos a la gente que Melody es conductora de su propio programa Que se ve, sigue el programa, ¿no? Ahora estamos de vacaciones Ah, perfecto Regreso al programa, si no en medio de febrero Si no en febrero, no en primeros días de marzo Bien, su programa, el programa de Melody Que ha transcurrido, se ha emitido Durante todo 2007 por Canal 4 de Lanús Denominado Melody y Voz Es un programa, bueno, que se ha visto mucho Ella es la productora y la conductora, ¿no? También condujiste Vos sos de Brasil Contate un poco a la gente Yo soy brasileña, soy de Porto Seguro Vine de Argentina Y hace bastante que vivo acá He vivido también en otros países En 2012, en 2013, el año pasado O sea, en 2012 volví de Canadá En 2012 hice algún programa con algunas otras personas En Canal de Lanús En Canal de Lanús Allá, todos los chicos de controles La miran, hay como 20 ahí mirándola Son chicos, por favor Y es muy parecida a Paola Miranda Exactamente Es igual a Paola Miranda Es increíble Ustedes hablan de esto Siempre, a veces, yo sé Yo voy al barro Chin o algo por el estilo Camino un rato por la calle A veces para gente Y me dicen Paola, Paola, por favor Me das un autógrafo ¿Y vos aprovechas y les das? No, no, no les doy Yo digo, no soy Paola Le digo Claro, vos tenés que decir Soy la hermana de Paola Miranda ¿Querés una foto a 20 pesos, nene? Claro No, no, no me da la cara, chicos No me da la cara Bueno, claro Ella es honesta Ella es honesta No me da la cara No me gustan esas cosas La verdad que no Bien Y comentanos ¿Qué tal? ¿Cómo fue el año? ¿Cómo te sentiste conduciendo un programa de televisión por Lanús? ¿Qué tal el público argentino? ¿Cómo te han tratado? ¿Hubo devolución? La verdad que el público argentino Me ha tratado muy bien Mucha gente me dio empuje Hay de todo, ¿no? Como hay gente también que critica Como hay gente que hace cosas O sea, hasta mismo usa tu nombre Con Facebook falso Para hablar con otras personas Como si fuera... O sea, hay un Facebook falso a tu nombre Y con foto tuya Hay varios Hay varios Hay varios ¿Hay varios? Sí, sí, sí ¿Pero quién te hizo eso? La verdad no sé No sé Inclusive Hoy, por ejemplo Una persona de un programa De Lanús Que la verdad Ni siquiera Sabía de... Sabía de ese programa Pero no conocía el chico El chico es un abogado Me... Me escribe el Facebook Y me manda el link Después hablando con él Él dijo No es lo primero Facebook Que recibo Es varios Facebook Que recibo Entonces él dijo Pero no te preocupes Porque esas son personas envidiosas Personas que no tienen la creatividad De hacer las cosas que haces vos Y personas que incapaz O sea, que no tienen nada que hacer O sea, que hay gente que te está desprestigiando Que está inventando Facebook Con tu nombre Con mi nombre Inclusive están subiendo fotos mías Que yo había sacado Cuando yo llegué a Buenos Aires en 2012 Para tele show Que inclusive hay bastante desnudos Y usa ese desnudo para ir y levantar ¿Subieron fotos tuyas desnudas? ¿Desnudas? Al Facebook No Mirá la cara de los chicos No, pero ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Facebook? ¿Cuál es? ¿Ya están averiguando? ¿Con este lo más o es desnuda? ¿Desnuda? Pero perdón Pero vos te sacaste fotos desnudas Muy bien ¿Saturni entendí ahora? ¿Saturni entendí? ¿Saturni entendí? Porque en 2012 Cuando yo llegué Viste que tele show Tiene esa página Tele show Que saca fotos Y me hicieron una producción Que ellos sacan siempre Y en hoteles Inclusive en el hotel De Panamericana Y entonces Hice la producción ahí En un momento Fue un boom terrible Que hoy por hoy La productora creativa Me ha dicho Que mundialmente Yo soy una de las cinco Mejores vistas Entonces ahora Ellos usan Esta imagen Para empezar A hablar De mí Y decir Estoy a tu disposición Vení a la hora que quieras Yo estoy regalada O estoy Pero a mí no me importa A mí no me interesa O sea Hay una persona Hay gente Que están utilizando Tu imagen Con esa foto Sin ropa Claro Haciéndote quedar Como que vos Estás prostituyéndote Claro Como diciendo Vení Hacé el amor conmigo Me pagás O sea Ponen precio Hay algunos Hay algunos Que ponen precio ¿Y qué precio pusieron? Hay algunos Al menos Que ponen 140 dólares Hay otros Bueno Al menos 140 dólares Es Peor que haya Un poco 14 pesos Pero hay otros Que me pone 800 Hay otros O sea No sé Porque la verdad No ¿Quién da más? Me mandaron Ese link Pero yo estoy Trabajando todo día Alejandro Sí Porque eres negocio Yo tengo mi negocio Estoy trabajando todo día La verdad Yo tengo Empleados a cargo O sea No tiene nada que ver Con la prostitución Yo no tengo tiempo Ni siquiera A veces De abrir El Facebook Abro el Facebook Y hablo con la gente A veces Por el Facebook Vía celular Que a veces Vos no podés abrir Estos archivos pesados Y entonces Lamentablemente Yo ni siquiera Ese archivo Estos archivos Abro Abro Cuando tengo tiempo Llego a mi casa Voy a ver Yo llego a estar En mi casa 10 de la noche 11 A esa hora ¿Qué tenés ganas de hacer? Bañate Cenay A dormir ¿Cómo? ¿Y al marido No le das bola? Pobre mi marido Pobrecito Lo hago mimito Es lindo Es lindo Está bueno Alejandro lo conoce Sí, sí Es lindito Una pregunta ¿En Brasil Cuando estuviste en Brasil ¿Hiciste algún programa en Brasil Conductora o nada? En Brasil Yo ya había trabajado En programas Inclusive cuando era chica Trabajé también En dos telenovelas Cuando llegué a Argentina Estudié bastante tiempo teatro Con nueve años Siempre me gustó Y en Brasil Además también Siempre fui Fui tema de la foto Me gusta mucho La gráfica Acá en Buenos Aires Cuando llegué hace mucho tiempo atrás Hice gráfica También Me llamaba para el tema De los dientes Viste a los onontólogos Sí, bueno Tienes una dentadura Perfecta Sí, sí Hice onontología Hice para algunas lecerías En aquella época Yo estoy diciendo En el año 99 O sea Fue una época Después que el país Vino muchas crisis Y entonces Todo fue Cada vez más para abajo Después de eso Siempre he viajado He hecho publicidad He hecho también Tiene una campaña Para ropa gótica Para España Hice muchas cositas Pero me gusta O sea Quiero recordar al público Bueno Tu Facebook es Digamos el tuyo Es público La gente puede enviar Es público Bueno, voy a aclarar Es Melody Con Y al último Melody Cicere Ambas Con C de casa Melody Cicere Es la figura Que está en este momento Acá Con nosotros En el crucero De la fama Y nos está comentando Que hay una campaña En contra de su imagen Ahora ¿Quién podría ser? Vos me decías Porque bueno Yo fui al programa De Melody Con Charlie Y una persona Que estaba En la producción Es Chris Electron ¿Qué pasa con Chris? ¿Por qué me lo nomás Ese tipo? No lo soporto A Chris Electron No sé para qué me lo nomás ¿Vos me lo nomás Chris Electron? Ahora se llamaba Chris Se llamaba Chris Electron Ahora se llamaba Chris Productor Productor ¿Y vos qué? ¿Vos pensás que no? Que es un mamarracho ¿Qué dijiste recién? Sí, que es eso Obviamente O sea, no te cae bien No, no Para nada me cae bien Chris Electron Pero bueno En verdad Estaba organizando eventos Es uno que se viste Con luces de colores Y baila también Se vestía Sí, sí, sí Se vestía Pero es socio del canal de Lanús Sí, sí ¿Quién dijo que es? Veo que la colega la traicionó La desgombanda Es un maleducado ¿Quién dijo que es socio del canal de Lanús? ¿De dónde lo sacaste? No, no, depende de ese lecto Pero nada que ve Yo Te digo que él me lo dijo Él me lo dijo Ese lecto te traicionó Sí Yo fui el lunes Y hablé con Daniel Y nada que ve Inclusive Supuestamente Él empezó a empezar tu programa El día martes Y no empezó el día martes ¿Por qué? Porque Daniel dijo Acá en primer lugar Me lo decía Él no viene con la plata Acá no empieza nada Supuestamente Él ya empezó Un programa con No sé Con varias gente más Y no sé Para qué está mintiendo Esa 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 Historia Si el día 30 Él se fue a vivir en la calle ¿Qué? Que lo echaron Que no tenía Nego ¿Qué? Mira la cosa que nos tiramos Ni a donde viví Ni a donde viví No ¿Pero ni esto que ganizaste El producto que ganizaste Lo de venta ¿Cris Electron quedó en la calle? En la calle ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con las luces de colores Quedó afuera? Claro Se metía de noche ahí Claro Pero las luces de colores No lo hizo más Porque no pudo más mantener Porque eso Para mantener Las lucescitas Esas Alicetas Tuvo que poner Las luces de navidad No sé Dónde lo puso Pero bueno Supuestamente Si una persona Que se queda en la calle El 30 de diciembre Y el primero Ya está ahí poniendo Fotos de todo el mundo Y haciendo Ah vos pensás Que viene de él No te digo Porque él Cris me comentó bien No pienso que vengo de él Porque hay otras Hay muchas otras personas Ah puede venir de otras personas Puede venir de otras personas No estoy acusando No es una acusación No por supuesto No es una acusación oficial Ni pública ¿Cómo? Es un supuesto No perdón Yo te pregunto Porque él me dijo a mí Charlando por Facebook Me dijo en un momento Comienzo Me dice solo Una nueva etapa De crecimiento Como socio Productor del canal Bueno No sé si del canal Donde ustedes estaban O quizás es otro canal Este Y bueno Eso Por eso te digo No es invento mío Él me dijo Que estaba de socio Productor de un canal Y ahora ya está Por todo lado Y ahora ya está Por todo lado No sé si ya he visto Que él Dice yo Quien quiere Hacer el programa En TV Clip Digital Y ponerse al lado Dele abajo Entonces yo le comenté Eso a Daniel Y a Karina La gente del canal Dijo La verdad No sé O qué está haciendo Me parece Que está delirando Claro Porque ustedes dos Incluso No les gustaba nada Y para mí Chris Pobre Es medio mentira Es medio mentira Una vez yo en una fiesta Le pedí el número Para que venga a hacer un show Que es vestido Todo Viste De colores Como está vestido Como un árbol de navidad Y Me empezó a decir Que él era productor Que él no se dedicaba a eso Que él no se iba a dedicar Ya me empezó a tirar Toda la data Que no me interesaba Quería el número Para contratarlo de eso Hoy en día son todos productores Claro Hoy en día Todos es productor Todos se llaman productores Todos producen Todos hacen algo Todos producen Todos hacen algo Entonces vos decís Si vos estás en la calle ¿Dónde viniste la plata? Si supuestamente El 30 se fue a vivir en la calle El 30 de qué se fue a vivir? De diciembre ¿A fin de año Se quedó en la calle? Cris Electron Sí, exactamente Y la esposa De él también Yo tuve la oportunidad De que ella viniera Porque supuestamente No tenía Comía pan Todos los días Y agua Es brava Es brava Y Cris Electron También comía pan y agua Yo le digo Chicos ¿Vos quieren? Me decían ¿Vos quieren? Me escribían ¿Me entiendes? Con la luz de color Me tenés comiendo pan y agua La luz de color La puso De alguna medida Entonces le dije A él Que ella viniera A mi negocio Para que ella trabaje ahí Entonces cuando El segundo día Le fui y dije Bueno ¿Vos qué querés hacer? ¿Querés estar En ese sector? ¿Necesito? ¿Necesito? Entonces aprovechó Cuando estaba llena De clientelas Fui y dijo Me voy Melody Yo digo ¿Por qué te vas? ¿Qué te pasa? No voy a trabajar Para una negra esclava ¿Qué asqueroso? Porque la verdad Que vos sos Porque la verdad Que vos sos Una negra esclava Y yo no voy a trabajar Volvé a tu país Esclava Y una No, no No, no Reponíamos esa cosa No, totalmente Que maleducado Que es Que mirador Eso le dijo La esposa de Chris La esposa Fernanda Y yo me quedé Yo estaba Tras de la recepción Una clienta justo Me estaba pagando Con tarjeta de crédito Y era una clienta De primera vez Porque viste Que uno Cuando está en el negocio Ya sabe Más o menos Las clientas Por las fichas Entonces la clienta Miró así Y dice ¿Qué hablas? Pero vos estás loca Entonces Ella dice No es que estoy loca Pero estoy diciendo Que yo me voy Porque acá Yo no voy a trabajar No voy a trabajar Para una negra esclava Ves tu paraíso Esclava Muy feo Muy feo Muy feo Entonces Automáticamente Yo todavía Yo todavía No pensaste Perdón en denunciarla Ya he pensado En denunciar Pero mejor no Mejor no Porque ellos Tienen dos hijos Y si yo denuncio Ellos no tienen Ellos van a quedar En la cárcel Y además Tienen que probar Al contrario Porque yo tengo pruebas Claro Yo tengo pruebas Tengo pruebas De empleadas Y también tengo pruebas De clientas Y no se sabe Por qué te dijo eso No sé Inclusive O sea Alguna vacón Que al momento Le salió No sé Por qué dijo eso Porque al final Le cuenta Ella En el primer día Empezó a decir Que quería trabajar bien Porque Cris Era un delirante Siempre Dos mil días Y estaba en la noche Ay Porque yo Porque tomé champán Con fulanito y tal A la noche Así Así Mientras nosotros Durante el día Estamos Comiendo pan con agua La propia piba Bueno Si Yo tengo Yo tengo un allegado Que los shows Que hacía él Con los trajes Y eso no los cobraba A él lo invitaban O él regalaba su show Para hacerse conocido Tengo entendido eso O sea Estamos hablando De Cris Bueno Ahora es como Cris Electron Ahora es que es Cris Productor No bueno Está bien Yo No lo conozco mucho A Cris No puedo Decir nada de él Pero Estamos escuchando acá Lo que nos está comentando Melody Y bueno Me quedo un poco Sorprendido Que a esta altura Alguien pueda Tratar así A una persona Decirle Negra Es claro Es fuerte Es muy duro Porque primero y principal Vos sos Trabajas acá Tienes tu negocio Pagas en la FIP O sea Te portas bien En este país Sos una buena persona Y sos una bella persona O no No es bella Exactamente Además Si yo voy Y denuncio a nadie Porque yo ya Hablé ya con la gente Y todo Pero Me dijeron Están en tu criterio Porque si yo voy Y agarro a esa gente Automáticamente Va a presa O va a presa O tenés que pagar Una indemnización Una indemnización Entonces Pobre presa Y dejá Dos criaturas En la calle No, claro, claro Entonces yo Mirá Yo soy madre Y pensé Por más que nada Por los chicos Que tiene Y a vos Esa clienta Te dijo Que te saldría De testigo Vos tenés pruebas Y aparte De las empleadas Que tengo O sea Vos tenés pruebas De lo que estás diciendo Sí, tengo pruebas De lo que estoy diciendo Y además Cuando ella se fue Automáticamente Yo fui Y le escribí Tengo la conversación Acá en En Whatsapp Diciendo Cris Tu señora Se fue de acá Yo te comento Ya antes que llegues Porque De un momento A otro Dijo que no quería Más trabajar Y otra cosa más Me llamó De la negra esclava Entonces Él fue y dice Vos sos una mentirosa Yo conozco Muy bien Con la persona Que yo estoy casada Está casada Supuestamente Hace tres años Casado Juntado No sé No me interesa La vida de nadie Y entonces Yo le digo No Simplemente Te estoy comentando Porque ella va a llegar En tu casa Antes que Que ella vaya para ahí A contar O de repente Llorar Yo te estoy diciendo Que acabó de suceder Acá ahora En ese momento Bien Entonces Yo le dije Inclusive Una clienta Le dijo Que ella tenía Que callar la boca Entonces Él fue y escribió Decirle a tu clienta Que ella tenía Que limpiar la boca Antes de hablar Mi mujer Bien Ahora Seguimos Estamos hablando Con Melody Cicere Conductora De un programa De televisión De Canal 4 De Lanús Que se ha emitido Durante todo 2013 Y aparente Bueno Sucedió esto Con una persona De su producción De Cris Conocido como Cris Electron Para que los que nos están Escuchando en este momento Tengan un poquito De noción De que hablamos Melody Cicere Melody Cicere Es una bella Mujer brasileña Que está viviendo Acá en Argentina Tiene su negocio Y también produce Su programa de televisión Que sale por Canal 4 De Lanús Canal 31 De Lanús Ah perdón Perdón Me equivoqué Canal 31 De Lanús Y TDA La TV Pública Digital La Verda Y por TDA Por la televisión Pública Pública Digital La Verda Por ahí también Sale Melody Guarda Guarda que Es Grosa Grosa Melody Ahora Melody Cris Él trabajaba en tu producción Él era productor ¿Cómo ustedes Trabajaron ¿Se conocían? Mira Nos conocimos Nos conocimos Primeramente En la fiesta De Fizz Air Yo he ganado Un premio Por la conductora Más sexy De canales Así Pequeños No quepa la menor Y entonces De ahí Empezó Como la amistad Y entonces La verdad No sé Ni cómo llegó La conversación De que Voy a tu programa Sí, sí Dale Vení Y así Iba Y después Empezó A armar Empezó A armar ¿Cómo se llama? Armar Sí, armar Como está Armar Ahora Los flyers Empezó Armar Los flyers Y trabajaba Conmigo Que estaba Conmigo Que era Producto Del programa Claro Yo le Me dejaba Porque dentro De todo Me estaba Era un trabajo Era un trabajo Para la promoción Y negociación Todos los lunes Cuando íbamos a Canales Venía a mi casa De mi casa Íbamos junto al Canales Y ahí Siempre me decía De otras personas Que yo no tenía Que juntar Con tal persona Con tal persona Con tal persona Al te decía Que no tenías Que juntarte Con alguna gente Sí, con alguna gente Que inclusive Alguna de esta gente Está Supuestamente Él está aclarando En Facebook Que va a trabajar Con él Ahora Cris Comenta Que va a hacer Un nuevo programa De televisión Creo que está Flor Rendano Adrián García Adrián García Flor Rendano Ese lunes Fue mi último programa Que yo El programa 2013 Porque el último lunes Justo no teníamos luz Flor fue A mi programa Este lunes Inclusive Me dijo Que Que no Pero Que no iba a trabajar Con Cris Pero a Selene Le confirmó Que sí Dice Mira Si Cris llega A hacer un programa De televisión Sí Voy a trabajar Con Cris ¿Por qué no? O sea Ellas eran panelistas Tuyas Ella era Panelista Mía Flor Rendano Y Selene Flor Rendano También Empezó a ser Panelista Mía No hace mucho Tiempo Creo que fue Entre Tres Cuatro Cinco Programas Nada más Que esto Bien Hacemos un punto acá Hacemos un punto acá Volviendo a lo que habíamos Hablado antes Janina Jordales Bueno Jennifer Jordales Nos comenta En alusión a Vicky Cipolitakis Que la Cipolitakis Es una falsa Se hace la vedette Y no sabe caminar en tacos ¿Qué clase de vedette No sabe bajar las escaleras En tacos? Parece un flamenco Brava Esta Esta era secretaria nuestra En la comarca de Charlie y Alejandro Bueno Hablando sobre Cris Electrón ¿Qué pasó Germán? Acá hay una publicación Que hace él Que dice Se vienen las últimas figuras Subiendo al staff Fijo De este 2014 De Scripps TV Show Destaco que es un gran equipo Formado por gente Que sabe lo que quiere Y profesional Cada uno en su labor ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir con eso? Gustavo ¿Qué pensás? ¿Qué querrá decir? Vos Si Cris Electrón Si Cris Electrón ¿Por qué te gusta tantra Cris? Yo quiero ver a ver Quienes son las figuras Que tiene Cris No nombro las figuras No, no nombro Hay algunos carteles Que se han nombrado Ahí está No, no No hay ninguno Los nombres ¿Ya ver? Ahí está Flor ¿Alguno es conocido? Germán Preguntale a través de Facebook Que Gustavo Boutrón Desde la radio Quiere saber Quienes son Y que Está muy enojado Por lo que le hizo A Melody Cicere Que está acá Invitada con nosotros Ahora que está al aire Con nosotros Gustavo Si a vos te invita Cris a su programa ¿Vos vas? ¿Por qué no? Iría Cualquiera que me invite Pero Y por ejemplo Y si él escucha Por ejemplo Vos dijiste recién Que es un mamarracho Que no sabe Si viene acá Mirá que él puede pedir Derecho a réplica Sí, obviamente Que venga ¿Vos te enfrentás a él? Mirá que tiene labia Sí, se llama pelea Se llama pelea con Cris Electro Que venga Ah, vos lo No, no Pero no pelea física Yo no quiero que sea creer No, no Te va a electrocutar Pelea Verbal, cultural Tenemos Verbal Verbal, cultural Vamos a ver Si crees electrón Pide réplica Y viene acá Sí A hablar de lo suyo Yo ¿Qué hago? Te aviso Te invito ¿Cómo? Si él quiere un careo Si él quiere un careo Si él le quiere un careo Con respeto Con respeto Perfectamente Me parece Bah, pero que venga Que venga O sea, vos Sostenés lo que estás diciendo Sostenés lo que estoy diciendo Porque la parte No tengo problema Por suerte No borré nada De las conversaciones Ni de Whatsapp Ni de Facebook Ni tampoco De las conversaciones Que él hablaba mal De otras personas Que me mandaban los links ¿Él de Charly y de mí ¿Habló mal? No ¿Habló bien? No Porque nosotros nos trató bien Siempre habló bien de ustedes Yo no voy a decir cosas por otra Al contrario Yo en esta parte Lo agradezco Hasta mismo a él Por haber conocido a ustedes Porque fue a través de él Realmente que yo conocí a ustedes No voy a mentir Y lo pasamos muy bien En tu programa Sí, la verdad Que lo pasamos muy bien Después ustedes volverán de vuelta Después en la fiesta Pasamos muy bien Pero hay cosas Que realmente A mí no me gusta Pero hay cosas Que si yo tengo que decir La verdad Es verdad Y las cosas Que es mentira La verdad A mí no me gustan las mentiras ¿Y acá hay un problema serio Con el tema del Facebook Crucho Que dice ella Que se lo están haciendo Porque Dicen que en ese Facebook Ponen cuánta plata Precisás Cuánto esto Cuánto lo otro Si esto es un contrabando De mujeres O algo de eso también Porque muchas veces Está pasando ¿Qué pasa si Hay un hombre que dice Sí, me voy a encontrar con ella Sí, pongo la plata ¿Dónde va? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasa con ese hombre? Ah, no sé Eso es jodido también Eso ahí, no sé Ese problema Ese problema de los hombres Ojalá que sepa Que vaya Que ponga la plata Ahora Y Adrián García Que estaba en cámara Y que ahora está en producción Él tenía experiencia ¿Vos cómo te sentías Con el manejo de los chicos En lo que es la parte técnica? Mira, Adrián La verdad Como a Flor Yo también conocí a Flor Ahí en la fiesta de Fisea Me cayó muy bien Una chica macanuda Y después Él apareció ahí Siendo el novio de Flor Y de encima con un novio Esperando a Flor Como ella siempre también Llevaba su niño Su bebé El nene de 7 años Más o menos Y Adrián estaba siempre ahí Y Adrián estaba siempre ahí Y ahí se fue metiendo En la producción Como yo dejaba el espacio Que se fuera metiendo la gente Como un día Charly fue Y me dijo Melody Acá vos tenés Ponés firme Y decís bien claro A quién vos querés Acá en tu panel Que no Hasta mismo en el piso O sea, Charly de bendita Veía que vos eras como muy generosa Muy generosa Porque claro Y que tenías que ajustar Algunas cosas Exacto Porque llegaba uno Llegaba otro Llegaba otro Ya empezaba ya Estar trabajando Supuestamente Entonces nada Después todo Ya estaba trabajando Todo bien Te hace una pregunta Sí, para Antes de tu pregunta Y vos A la gente De tu producción A Cris Había algún Arreglo económico O era un Trabajo en conjunto Mira Lo primero Cuando Después Cuando empezamos A su gente Inclusive El día 30 Cuando fue Cuando supuesto Él Vivía en la calle Y no hicimos El programa Porque fue un lunes 30 No hicimos El programa Entonces Fuimos Yo Él Celén Un otro chico Que iba a cantar Mi marido Y dijo Chico Ya que nos vamos A hacer el programa Vamos a tomar Una cerveza Inclusive Ahí estábamos Hablando Del programa Para el próximo Programa Que nosotros Teníamos que ser Más Como más rígido Que la gente Que quisiera Trabajar con nosotros Pues más que Que nosotros No pagara Un sueldo Pero tenía que Firmar contrato Porque a través De nosotros De nuestro programa La gente Estaba siendo conocida Y salían chicas Para hacer Publicidad Hacía chicas Para hacer tal cosa Salían chicas De ahí Y iba a hacer Lesería Gráfica O sea Realmente Salieron muchas chicas De ahí Para trabajar Con publicidad Lesería Gracias Y se levantaron Tenían trabajo Exacto Inclusive Hablaban mucho No quiero Paola Salazar Paola Salazar Creo La chica Esa La rubia Luciana Salazar No Paola La chica Paola Paola Salazar Una chica Rubia Que ahora Supuestamente Está siendo Conductora De julio El chico Que hacía Julieta Para mí En mi programa Que también No sé De dónde La plata Esa cosa A mí no me interesa De nada De nadie Que Dios lo bendiga a todos Vos a él No le debes dinero Nada Yo no debo dinero No debo nada Una de las cosas Que yo le dije Que debo Los dos días De trabajo De la señora De él Que vino a mi trabajo A trabajar Que yo le dije Voy a pagar Y si no Dejala Como decían A partir de hoy No hablamos De mi señora Hablamos de trabajo Entonces En el momento Que él me dijo Hablamos de trabajo Yo hablé Solamente de trabajo Ahora A vos te parece Que Vos que Por ejemplo Hablando de Cris No Porque a veces Tocamos estos temas Hay gente No se duerma Usted ahí No bostece No Si alguien te pregunta Por ejemplo Gustavo O yo Vos considerás Que Cris Está preparado Para trabajar En una productora En un canal De televisión O te parece Que le falta Mira Alejandro Yo creo Que A todos Nos falta Cada día Hay cosas Para que uno Vaya aprendiendo Más Y más Y más Y más O sea Pero que te suena Que él diga Cris Productor Socio de un canal Te parece fuerte Me parece muy fuerte Porque no es la verdad O sea Que cambia Cris Electron O Cris Productor No Ya no es Cris Electron Es Cris Productor Un día Que cambia Cris Electron Con Cris Productor De golpe Y es lo mismo Que yo estoy hablando De ti repito Supuestamente El 30 Si fue bien a la calle Como el primero Ya Lanza Cris Productor Socio de un canal Entonces Es como que me suena Muy fuerte Y muy al mismo tiempo No sé cómo explicarlo No te suena creíble Nos está escuchando Cris Electron ¿A qué dice Cris? Nos está escuchando Bueno buenas tardes A Cris ahí ¿Qué tal? Que le pasamos el link Que nos está escuchando Desde allá Está escribiendo todavía Bueno Un saludo para Cris Que está escuchando Claro Si está escuchando Que le mandamos el saludo Que acá Melody Bueno Está exponiendo su verdad Que le invitamos Que venga Sí Por supuesto Hacemos un debate Cris Realmente Todo lo que está pasando En el canal 31 De Lanús Che Ni que fuera en el 4 De la matanza Con todos los problemas Con todos los quilombos Que hicimos Van a bailar Ustedes Imaginá vos bailando Con Cris Electron Bailando ¿Te le marías? De repente ¿Quién sabe? De colores ¿Vos sentís? ¿Quién sabe? De repente Uno nunca sabe Desde el 2014 Nosotros aparecimos En el baile Bailando Por los años En el baile Oíme una cosa Melody ¿Vos te sentiste Entonces Fuertemente Traicionada Por Cris ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Que hubo una envidia? ¿Qué sentís así? Yo siento En el primer lugar Que hubo una envidia Porque además Yo le contaba Muchas cosas A él Como si fuera Una persona Amiga Que cuando yo Cuando yo te conozco Adrián Por ejemplo Alejandra Alejandra Perdón Y te empiezo Y te empiezo a querer Yo confío en ti Yo me abro Es lo que a mí me pasó Muchas veces Con algunos asquerosos Yo me abro a ti ¿Me entendés? Yo me abro Y hablo de mis cosas Entonces Para otras personas Él ya fue Y ya dijo No Vos alejá Vos tenés cuidado Yo no soy dueño De tu vida Pero vos Fijate Que autitos importados Que motitos importados Que no sé qué cosa No sé qué cosa Esto no es tuyo ¿Qué querés decir con eso? Yo no entiendo Que querés decir con eso ¿Viste? Como decían Es lo mismo Imagínate que viene Alejate Alejandra Ojo Porque No sé No se queda muy cerca Porque Imagínate Eso no es tuyo Y motitos Autitos importados Todo esto Pero vivís en la realidad Entonces que viva la realidad Él Bien Bueno Ahora Pero vos sentís que Que te quiso alejar De las personas No sé O que quiso aprender Al lado tuyo Hacer un programa de televisión Y ahora lanzarse Como el gran productor ¿Te sentís usada? Porque La verdad Que sí Me siento usada Me siento usada Porque inclusive Uno de los Dos personas Que siempre me seguían En mi programa Que fue Selene Y Ricardo Que es el personaje Marido de domicilio Siempre Me dijo Todas las personas La mayoría Que vinieron A trabajar acá Supuestamente Con nosotros Vinieron A buscar Fama Vinieron A buscar Pantalla ¿Me entendés? Sí, sí, sí Vinieron a buscar Pantalla Porque primeramente No hablando Solamente De ese grupito Pero otro grupo También de la plata Que antes Me dijeron Yo no voy a ir más Porque ese canal Es un canal Que no ve nadie Y ahora Son personas Que están peleando Para tener un espacio En el canal O sea Yo le dije A Daniel Yo digo Daniel Escuchame una cosa Ese canal Supuestamente No veía nadie Ahora Si está peleando Por un espacio En el canal ¿Por qué? ¿Ese canal Ahora ve todo el mundo? Porque cuando yo Empecé a trabajar acá Todo el mundo Empecé a decir Que ese canal No veía nadie Que era un canal Y mierda ¿Querés? ¿Querés? Sí No Acá Christian puso Que es mentira Que le mando un beso Y que no pelea con nadie Que solo le desea lo mejor Que dijo O sea Que no le bate Ah No le bate No Que Dios lo bendiga Que lo mando lo mejor También Porque la verdad Que hay gente Que está hablando Muy mal Inclusive Él ya ha hablado De Selene ¿Qué habló de Selene? ¿Cris? Sí Que habló de Selene Diciendo que Selene Que pidió Por favor Que quería ir a trabajar Con él En el programa Con él Y que él fue Dijo No Vos para trabajar conmigo Tienes que venir A hacer un casting Ah, mira Y eso ya tengo La conversación Casting Sam Ah, él le dijo a Selene Que tiene que hacer casting Para trabajar con él Entonces Selene Va a llamar Y dijo Chris, pero vos hablaste De ese tipo de cosas Él dice No Entonces Selene El lunes Vio la conversación Toda la conversación ¿Él Selene? ¿Selene? ¿Selene? ¿Él Selene? No, no, no Entonces el lunes Selene Vio toda la conversación Que él había tenido Con esa persona Que dijo Sí Ella va a venir A trabajar conmigo Va a venir A trabajar Selene Por ahí Puedo poner Después del casting Hasta como Proconductora mía Y la persona Y la persona Dice Y ella Y vos también Vas a ser Conductor No Yo voy ahí Estaba ahí Para configurar Como haciendo pantalla ¿Viste? Como haciendo algo Más o menos por el estilo Ahora Él que estuvo Esto de que Chris Productor El 31 Estuvo comiendo Pan y agua Eso te lo contó Él Lo viste vos Me contó él Y yo tengo acá Las conversaciones De Whatsapp Ah bueno Y ahora enseguida Ya te lo muestro Bueno Hacemos un pequeño Pequeño cortecito musical Y vamos a preparar esto Y bueno Allá está La Kirchnerista Algún día La vamos a invitar Al programa A venir a hablar A debatir de política Escuchamos un temita musical Antes del último bloque Ya seguimos acá Con Melody Cicere Su descargo Versus Chris Productor Electron Y seguimos acá En el crucero de la fama Por la M1230 La creativa Con este Escándalo Mediático Sí Mediático Porque pertenece A personas que Estamos en los medios Sí Acá Melody Cicere Que está hablando Sobre el señor El productor El nuevo productor De la televisión El señor Chris Chris El productor Electron Que Gustavo Botrán se ríe Claro Perdón Melody Tiene pruebas Va a leer Lo que Chris Electron Le dijo El 30 de diciembre Yo leo la parte de él Y vos lees lo tuyo Estoy leyendo Acá en el celular De Melody Esto no está inventado Mostrá ahí un minuto A esa cámara A esa cámara Ahí A esa que se ve mejor Bueno Vamos a leer esto ¿Sí? Ahora vamos Chris Electron Le dice A Melody Estoy completamente destrozado Me acaban de echar Y me cortó la luz El dueño Voy a hacer Todo lo que pueda Hoy Melo Va a ser Mi último programa Estoy triste ¿Vos qué le dijiste? Yo le dije Por Dios Chris Por Dios Chris Y Chris dice Sí Melo Disfruta Ya apagó Disfruta de este programa Como salga Melo Te dice Y dice Yo pensé Que se había cortado Pero no Fue el dueño Que me cortó la luz Voy a cumplir El compromiso De ir a tu programa Pero ya no puedo Hacer más nada ¿Vos qué le dijiste? Más nada A nivel del tema De la tele De la tele De la vivienda Más nada Exacto Y es nuestro último Es nuestro último De este año ¿Es el que hiciste? No yo le dije Sí Chris Es nuestro último Programa de este año Ya vendrá Mejores momentos ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Entonces él le decía Por Munro Él dice Por Munro Voy a ser 7.21 de la tarde 7.21 de la tarde Chris contesta Por Munro Por Munro Voy a ser este ¿Qué? Voy a ser Voy a ser este Este es un día muy triste Para mí Me siento el peor del mundo El fracaso más grande De mi vida Este hombre No tuvo piedad Ni de mis hijos Tampoco 12 años Hace que estoy O sea que estaba Viviendo en esa casa Le pedí a mi mujer Que me deje ir al programa ¿A qué? ¿Le pedía permiso A la chica? No sé Si vos dijiste Que no sabía Que estaba casado Ah no Yo no sabía Le pedí a mi mujer Que me deje ir al programa Y me No te rías Botrón Y me quedaron Sin luz Los chicos Ni siquiera pueden Trabajar Ni nada Para la comida No lo puedo creer O sea que No tenía para la comida Ay Cris Le dice Melody ¿Dónde estás? Cris ¿Dónde estás? Porque ya era tarde Teníamos que ir a la nube Claro Y Cris te dice Por Maipú Vos le decís No llegamos Mi marido está en el negocio Puteando Salí entonces Voy viajando Melody Y es mi culpa Decir que es mi último programa Él se culpaba No pero ¿de qué es esto? Decirle que es mi último programa Y que me echás Es un descarado ¿Viste que te digo? Y después aparece como Cris Electro Yo voy viajando Después decía Yo voy viajando ¿Qué quería decir eso? Que yo tenía el auto Y que él está viajando Vos tenés una hermosa camineta Y él ¿qué iba? Bien descarado Él decía Yo voy viajando En el colectivo Acá en el colectivo En Maipú Y mucho Bueno Mucho tránsito Ah O sea Vos ibas en tu hermosa 4x4 Y él iba ¿Qué? En un colectivo Él estaba en el colectivo Pero lo que pasa que Lo que pasa que Lo que pasa que Él me dijo Que a las 5 de la tarde Estaba viniendo para mi casa Y ya era Mira 8 y 4 Y 4 de la noche Perfecto Y todavía no estaba O sea Esta es la prueba De que él estaba en la calle Entonces yo todavía Compañe agua Sí Yo todavía decía Cris ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y preocupado Porque yo no quería dar pie A lo que él me decía A lo que él te decía Que estaba echado en la calle Perfecto Inclusive cuando entró en el auto Que estaba De otra persona Yo le decía Cris Yo te había venido a avisar Yo te había avisado Hacía bastante tiempo Vos tenés que hacer las cosas Como corresponde Quedó claro Quedó claro Bueno acá Estefanía Ponza Desde Estefi Ponza Desde Córdoba Nos dice Grande Socio Ah somos socios Allá con el tema De las ventas De los collares Y el productor Sergio Fabián Dice Buenísimo Explota la radio Mirá a Sergio Fabián ¿Alguna novedad? Germán por ahí Muchísimas Alejandro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Increíble lo que está poniendo Cris Electron Preparen las orejas Escuchen bien ¿Qué dice Cris Electron? Yo no tengo contrato con nadie Ni tampoco nadie Me pagó por mi trabajo Le conseguí guana Para la fiesta gratis Del programa con Katherine La ayudé La ayudé mucho Y de ella Nunca recibí nada Me pone Yo soy humilde Pero que explique esto Por eso me fui también Estaban hablando El tema de Si eres humilde ¿Cómo ahora va a lanzar Un canal De productor Un programa Un programa No, él está queriendo decir Que él fue bueno Con vos Y vos mala Que no Que vos no Es como que Él hizo mucho Provocio Que vos no te importó No te importó No te importó Él entonces Sí, claro que sí Siempre me importó Y yo siempre he ayudado En lo que pude Inclusive Yo ya dejaba Él siempre En la balada De colectivo Le daba plata A él Si él tiene problemas De las drogas Que está en la noche Drogada Durante el día Duerme Se desperta A las 5 de la tarde Durante el día Durante el día Durante el día Vos no lo encontrás El despierto O sea Va a encontrar El despierto Después de las 6 de la tarde Así que Venga para acá Va a ancharme Me pasó la foto Cristian De Melody Cicere Desnuda Perdón, perdón ¿Por qué me enganza? No, 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 no Pero, pero, pero Se debe estar odiéndose ¿Pero qué? Vos se está diciendo Que él se droga Con pastillas de la farmacia No sé Me acabó de pasar una página Bastante grava Cristian ¿Qué Cristian? Cristian Electro Si él está pasando la página Una página donde ella parece desnuda O sea Acá La sospecha tuya es que la página esa Donde vos estás desnuda Exhibiendo los senos Y con las piernas así Provocando Y que ponen precios Por estar con vos Exacto Vos sospechás Sospechás Pensás Que la mano maestra La mano artífice De todo esto Es la de Cris No sospecho La mano maestra Sospecho la mano maestra De otra persona Pero ahora Después de todo eso Si lo sospecho ¿Por qué? Porque no puede ser Que ahora Por ejemplo Hablando acá Él va y manda el link acá Entonces ¿Qué querés decir con eso? La parte de la boca Una amenaza Una amenaza ¿Qué querés decir? Una amenaza Una amenaza ¿Qué más? ¿Qué más dice? Cris me dice Abrí ya el link Me pone Bueno Abrimos el link Dice Y los comentarios de la gente de mí Que haya pruebas Yo sí las tengo Las tenés tantas pruebas Como también Él hablaba Él hablaba Del máscara Hablaba de duende Hablaba de otros Y otros Duende Duende ¿Cómo hablás? Pero cuando tomás la pastilla Duende Que me hablaba Que habla Que la máscara Es pedófilo Que habla La máscara Que está con las chicas Sí, sí, sí La máscara del clóset Sí, sí Que habla Que la máscara Es un pedófilo ¿Pero por qué habla así? Que habla Que tú Vende También un pedófilo O sea Que cosas Son cosas peligrosas Que no se puede decir Una cosa así No, y aparte Para decir eso Tenés que tener Mucha prueba Hay que tener cuidado Con lo que se dice No, no Por eso me fui Porque no iba a quemarme imagen Por lo que dice ella Es pedófilo Por eso se fue Porque no iba a quemarme imagen Y yo tengo acá No es quemarme imagen Tengo acá Lo que vos me enviaste Y yo lo guardé Porque yo en el momento No mostré a Duende En el momento No mostré A máscara Y ahora supuestamente Vos estás recontra amigo De la máscara Después de Porque hablaste tanto De la máscara Diciendo que él era un pedófilo O sea, perdón Cris te presentó A los chicos De quienes le está Diciéndote estas cosas ¿Él te presentó A la máscara O ya los conocías? La máscara Yo ya Lo conocía de vista Lo conocías de vista De vista Duende Es una persona Si vos ponés Es una persona Que yo ya conocía O sea, vos lo conocías Y estaban con vos En tu programa Duende, no Una persona que iba De vez en cuando O iba de vez en cuando La máscara fue Una sola vez Con una chica ¿Y Cris Qué relación tuvo con ellos? Supuestamente Que la máscara Lo amenazaba De matarlo Y yo digo ¿Cómo va a amenazar A vos de matar a Cris? ¿Cómo que la máscara Te va a matar? Sí, sí Me está diciendo Que me va a matar Que me va a matar Pero yo quiero Yo quiero cuidarme Tu imagen Quiero cuidar Tu imagen Yo digo ¿Qué imagen? Por favor Entonces uno ya ve Que esas cosas Son conversaciones De locos ¿Viste? Personas que ya está Desquiciadas Que ya está fuera de sí A las 2 de la mañana 3 Me pasó Ahí está Cuando yo hice Para el tele show Mira A ver, perdón Cuando yo hice Para el tele show Fijate Oye, esa foto Fijate Fijate que la primera Fijate que la primera Fijate que la primera Fijate que la primera Foto de la tele show Claro Y después Ahora quería mostrar Estas imágenes Espectaculadas Se trabaja con Melody Mie la cara Ahí está, a ver ¿Qué? Eso lo tomando Cristian Pero perdón, perdón Ahora les Voy a leer con propiedad Encima en los últimos minutos Ahora les quería mostrar Estas imágenes De una brasilera Espectacular Con un horror Y unas terribles Tal vez Muchos vieron Pero espero Que les guste igual Ah, como que te vende Sí, sí, como que me vende ¿Viste? Ah, la foto Fijate que atrás De esa pantalla De esa primera foto Dice allá atrás ¿Viste en la pantalla? Sí De la foto esa Sí, acá Es una foto De una tele show Ah, atrás, acá Una persona Una persona En una de las fotos Foto de la tele show Que yo hice De cuando volví de Canadá Sí, sí, mirá el cuerpo En Melody Yo estaba en el baño Y yo me sacaba de atrás Perfecto Yo te hago una pregunta Pero con todo respeto Con todo respeto Porque bueno Una persona que escribió algo En un muro mío Y yo dije No, para mí no es así Dijo que vos no eras mujer Que eras travesti Sí, hay gente que está diciendo eso Que yo soy travesti No, pero yo con todo respeto Y si lo fueras No hay ningún problema Pero yo para qué Yo dije No, yo creo que es una dama Una mujer No pasa nada Si no querés No contestés esta pregunta Y no tenés por qué Contestarla Sí, sí Pero yo dije Que para mí Eso es una mujer Yo soy una mujer Y ahora acabas de ver Las fotos Bajá que por ahí No, no, sí Ya vivo Ya vivo No, no, no No, no, no No, no, no Perdón, vos Germán Te olvidaste que está Tu nadie ahí No, esa, esa me está diciendo La verdad que no Puro profesionalismo No, escúchame A ver, la de arriba Para que te quede Germán La verdad que yo no tenía Esas fotos Entonces Yo sé bien que esas fotos Yo lo hice Para la productora creativa Y yo lo firmé Firmé De una autorización Que esas fotos Podrías haber Subido Perfecto Bueno, Melody Yo creo que este No, no, no Tenemos que ir cerrando Rápido Lo último Lo último que dice Cris Es que tenga pruebas De sus mentiras Que se dedique a hablar de ella Y listo Que tiene sus problemas Va, perfecto Bueno, que todos los bendigas Y vos también, Cris Ahí está Bueno, este tema Va a dar para hablar Si da Bueno, vamos a seguir El próximo viernes Y si no la Cris a venir Lo invitamos Y Cris tendría que venir Listo Borrá eso, Germán Nos tenemos que ir despidiendo Ya estamos Muchísimas gracias A quienes participaron Que nos mandaron mensajes Este es el crucero de la fama Todos, todos tienen Su grado de fama Melody es conocida Nosotros seguimos creciendo Y la verdad Ha sido un placer Tenerte acá, Melody Y bueno Te vamos a seguir invitando Porque esto va a traer cola Va a traer cola Y si Cris Electrón, productor Está escuchando Quiere a réplica Bueno, está invitado No le vamos a decir Que no venga Y que venga junto conmigo Que venga Melody Vamos a recargo Que venga Melody Que venga Melody y Cris Vamos Y lo mando Un beso para todos Para toda la gente Que me quiere Y para la gente también Que está creciendo En toda esa mentira Perfecto Ha sido Melody Cicere para todos ustedes Y nos reencontramos Con vos Y te aclaro Desde el próximo viernes Desde las 20 A 22 horas Vamos a ir Vamos a ir un horario Un poquito más Más arriba Y sí Vamos a salir más tarde Porque se vienen temas Muy fuertes Así que Muchas gracias Por habernos escuchado Y nos reencontramos El próximo viernes A las 20 horas Un beso a todos Y gracias Melody Y gracias Chau 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 Gracias.